En este libro lo que explico es un método desarrollado con capital propio en los últimos 14 años. Empieza por un nivel muy básico explicando los orígenes de la bolsa, su finalidad y acaba en un nivel muy técnico donde quien tenga voluntad y valentía va a poder ganarse la vida con él. El lector va a aprender fundamentalmente a saber diversificar mejor su ahorro y la persona que entienda la bolsa como un negocio y tenga la capacidad de emprender ese negocio va a poder ganarse la vida con ello trabajando dos horas al día. La gente necesita un libro como este porque en esta crisis ha quedado demostrado que los mercados financieros gobiernan el mundo y la gente va a poder entender qué es lo que hace subir y bajar el precio de una acción de igual manera que hace subir y bajar cualquier activo del mundo. En Bolsa para Damis vamos a poder encontrar por supuesto teoría, conceptos básicos que hay que saber antes de encender una pantalla de contratación pero por supuesto la mayoría son casos prácticos porque al final es lo que nos va a hacer entender cómo aplicar todo lo aprendido en la teoría. Bolsa para Damis es un libro diferente porque explica todos los trucos y consejos para operar en Bolsa Española, en el IBEX 35, en el mercado continuo, además de explicar hasta cuatro estrategias que han sido testadas con mi capital en los últimos 14 años.